Ya no me he olvidado de ti, desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba, pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada, no fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque no te hace sorreír Cabecita oigo cuando tú te vas, pero por ti no es que a mí me encanta verte ir Y ya viste ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir Cabecita oigo cuando tú te vas, pero por ti no es que a mí me encanta verte ir Con ese tipo tú siempre estás triste, yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoraste y loco de esta chiste, de cuenta no te diste Ese daño me tú misma te lo hiciste, a ti yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando, regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando, si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Calleo que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro Si él no te valora, mami, pues yo te valoro Porque siempre quiero verte con las cuatro manos de oro Tú diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Oh, mi demonia ¿Te quedas o te vas? Tú estás errónea ¡Eh! Diabólica Se viste toda es negro gótica Una diablo es mujer Y me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo alcoholes Y tus nargas son mi heroína Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya tú estás ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Baby, no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tu siruano le mando saludos No falla que cuando te desnude me quede mudo Todos los que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te da a ti a menudo Me encanta cuando te desahogas Encima de mí bailando Cómo me mira cuando te estoy dando Me encanta en ese nalga lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo es un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puede juzgar Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesito es un hombre que sepa tocarte Yo en un fronteo dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Oh wow wow baby Regal hasta la muerte baby Niki 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 ya Bray ti ya Bray ti ya Dímelo Darre Rof, ro, ro Marajime Luyan los Intocables los Illuminati Dímelo Luyan Dímelo Luyan Bambocan, Bambocan Marajime Hydro Dímelo Jouni Marajime Ladio los Intocables Eladeo Y tú te sigas mojando